Música Ubicada frente a la Plaza Independencia, la Catedral de la Santísima Concepción se impone con su arquitectura neorrománica y sus más de 36 metros de altura. Un templo que ha tenido que levantarse luego de devastadores terremotos. Atención con la siguiente nota de Javiera Sangüesa. Música Y llegamos hasta uno de los lugares más históricos de Gran Concepción. Hablo de la Catedral. Su origen data del siglo XVIII. Después de un terremoto, su infraestructura cambió por completo. Hoy conoceremos cada una de sus partes junto a un sacristán. Acompáñenos. Música Bueno, parte importante de lo que yo realizo acá en la Catedral simplemente es actividades pastorales. En este caso cuando hay actividades eclesiales, en este caso misas, todo tipo de liturgia diariamente que se realiza aquí en el Templo de la Catedral. La Catedral antiguamente tenía dos cúpulas. Esas cúpulas, en el terremoto de enero del 39, esas cúpulas se vieron muy afectadas en sí, quedando una prácticamente muy débil, a la cual tuvo que demolerse. Su compañía se demolió, cayó en ese minuto. Y es el actual templo que tenemos hoy día. En ese entonces estaba Monseñor Alfredo Silva Santiago como arzudispo de aquel entonces y con el cual se demoró en construir nuevamente esta iglesia catedral 10 años. O sea, en 1950 la catedral volvió a abrir sus puertas, pero ya con la actualidad que la tenemos hoy día. El Templo de la Catedral actualmente contempla tres altares. En un altar que tenemos a mi espalda, el altar mayor, donde se realizan las principales actividades de misas y eucaristía aquí en el Templo de la Catedral. Tenemos también dos altares más, donde está la Virgen, que es actualmente la Virgen de la Inmaculada Concepción, como se llama actualmente la ciudad, que está bajo el título de la Inmaculada de Concepción. Y también tenemos el tercer altar, donde tenemos el Santísimo, el Sagrario, donde ahí se guarda especialmente la costia, como muchos la conocen, ¿cierto?, o el Cuerpo de Cristo que se entrega a los fieles que participan en las actividades de la iglesia catedral. Actualmente, como tenemos acá, todo esto fue realizado en el año en que se volvió a reabrir el Templo de la Catedral, que fue en la actualidad, que es el año 1950. Pero acá, estas campanas quedaron de las antiguas cúpulas que tenía el Templo de la Catedral, que eran dos. Son campanas del año 1800 y 1700 actualmente. Son las que suenan cuando tenemos las misas y ese tipo de cosas. El primer toque que nosotros hacemos en la mañana comienza con la campana mayor, que es la más importante. Ya después seguimos con las otras dos actualmente, para que se escuche un sonido más, no solamente de una, sino para que suenen las tres y se escuche más hermoso, por decirlo de una manera, el lugar. Son los mineros de Lota los que actualmente, a pulso en este caso, llegaron hasta esta altura de la catedral. Es importante porque ellos también, como una zona, en este caso, que es minera, en este caso, y como en ese tiempo no existían las tecnologías como las que tenemos ahora, digamos, de haberlo hecho con grúas, ellos la hicieron a pulso en este caso. Y fue importante porque igual, entre muchas o muchos trabajadores que estaban en ese entonces, pudieron llegar y concretar lo que hoy día tenemos, porque son realmente campanas que pesan más de una tonelada, yo creo, cada una, y eso también es importante y creo que lo marcó su vida. Y nosotros nos queda más que nada disfrutar también y agradecer de estos momentos. Que ahorita nos contaba que estas campanas suenan tres veces al día y es en la mañana. ¿Cuáles son los tiempos, el horario y también se nos puede hacer el ejercicio de cómo suena? Sí, bueno, las campanas las tocamos todos los días, antes de comenzar la misa a las 10 de la mañana. Tenemos, esta es la principal, la que nosotros tocamos en la semana, pero también hacemos sonar las otras dos. El domingo, ahí tenemos tres misas. Y también antes de comenzar la misa, cada cierto tiempo, cada 15 minutos de distancia, antes de comenzar la misa, hacemos tocar la principal, en este caso, y actualmente después seguimos tocando las dos. Y después la otra, cada 15 minutos, hacemos tocar dos veces esta y después la otra misa con los tres tiempos. En este caso, tiene un sonido bastante, no sé si se podrá escuchar ese sonido. Podemos hacer tocar un poquito esta. Y tenemos la otra también que es, que la hacemos sonar. Súper amplio el lugar y las personas que acá interpretan su voz. Es muy bonito poder escuchar durante la celebración importante que tenemos acá en la catedral. Es súper lindo poder, porque a la gente le encanta el sonido y principalmente el órgano, que es lo más bonito que se le puede poner su toque armónico, en este caso, en la catedral. Oye, siempre me ha generado curiosidad el órgano. ¿Cuánto tiempo lleva acá el vecino que trata de hace varios años? Sí, el órgano tiene sus buenos años, la verdad. Es súper, hay que hacerle mantención como cierto tiempo, porque igual se va desgastando un poco el sistema. Pero en sí es un órgano muy antiguo. Actualmente ese órgano suena solamente los días domingos, que nosotros tenemos acá la persona encargada que hace sonar el órgano. Pero también es importante para que la gente conozca la importancia y el sonido que esto interpreta, porque la verdad es súper, súper lindo hacerlo sonar. Aquí es cierta la persona así, se siente en este caso. Y acá está el principal, todo lo que toca son las melodías, en este caso, con las manos y con los pies, que va ejerciendo doble función. Está aquí el órgano en este caso. Y se va escuchando bastante, hay que tener una súper coordinación y más que nada sentarse más o menos al medio, porque la verdad es que tiene que estar uno en sintonía, más o menos haciendo todo este movimiento todo el rato. Y la verdad es que no deja de ser importante, igual difícil, complejo, porque estar atento al oído, a los tiempos de la misa y esas cosas. Y de acá también pone atención en cómo tiene que hacer los tiempos y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que se escucha súper, súper bonito. Si alguna vez tienen la oportunidad de venir un día domingo aquí al Templo Catedral para celebrar la misa, van a escuchar este sonido, van a quedar realmente muy admirados y del talento de la persona, porque igual le pone bastante empeño para realizar esto. ¿Entonces la crista, Cristian, queda muy cerca del coro y también de las campanas? Sí, lo tenemos acá, principalmente abajo en este caso, para ir a conocer personas que fueron importantes pastoralmente aquí en la Iglesia de Concepción. Todo bajo llave. Exactamente, todo bajo llave por si acaso. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado un testo al pan, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la amor y la unidad. Bueno, Javiera, acá tenemos principalmente lo que es la cripta de nuestra Iglesia de Concepción. Principalmente acá tenemos bastante arzobispo que fueron de Concepción, sacerdotes, personas muy importantes dentro de la labor pastoral de una Iglesia. Bueno, principalmente acá tenemos el primer arzobispo de Concepción, Monseñor Alfredo Silva Santiago, que estuvo durante los años 1939-1963. Luego tenemos acá a Monseñor Manuel Sánchez, del año 1963-1988. Después tenemos en tercer lugar a José Manuel Santos, que estuvo durante los años 1983-1988. Y luego el último arzobispo que está acá sepultado, que es el Monseñor Antonio Moreno, que estuvo durante los años 1987-2007. Bueno, acá en este sector tenemos como la sacristía, pero es más grande. Simplemente acá, nosotros en este lugar, se revisten todos los que son los sacerdotes cuando tenemos varias ceremonias importantes. Acá están todos los que son los diáconos, sacerdotes. Acá tenemos algunas sillas donde hacemos las ceremonias más importantes. Más que nada es un espacio más habitual, importante de grande, para poder realizar las actividades principales que tenemos acá en la catedral. Acá tenemos también un sector de los vitrales, que son súper lindos, súper hermosos también. Y, más que nada, eso es el sector que les puedo mostrar acá. Sí, el 2 de abril de 1987 vino Juan Pablo II acá, a la catedral de Concepción, específicamente a mi espalda. Fue una visita bastante importante en la Gran Concepción. Ciertos de personas fueron, ¿no es cierto?, a visitarlo, y específicamente aquí en la iglesia catedral. Sí, bueno, invitamos a todas las personas que puedan visitar nuestra iglesia catedral, específicamente este domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. y también para que todos los días está abierta la catedral, todos los 365 días del año, para que puedan visitar y conocer los distintos lugares de nuestra iglesia de Concepción. Así que agradecer al canal TVU, a Javiera y a Pablo, que estuvieron acá en nuestra catedral. Muchísimas gracias. ¡Gracias!